a todos y bienvenidos a mi canal gracias por estar de nuevo aquí conmigo para las personas que son nuevas aquí en mi canal pueden encontrar tutoriales de polygel en español videos y uñas en español aquí les enseño cómo usar y hacer sus uñas en casa para el vídeo de hoy vamos a estar haciendo unas uñas hot pink de día de san valentín y también voy a estar enseñándoles un poco de arte de uñas de día de san valentín y como ya les acabo de decir también voy a estar haciéndoles un tutorial de polygel en español y les quiero recordar que siempre que subo en mi vida en inglés les subo la versión en español un día después por favor no se les olvide suscribirse a mi canal si están interesados en vídeos en español de uñas pero bueno vamos a empezar con el vídeo de hoy para hoy también les quiero enseñar que compré este nail dust collector este lo compré de macart si quieren comprar cualquier producto de macart por favor usen mi código de descuento se pueden ahorrar un poco de dinero y también me ayudan a mí con un poco de comisión pero aquí como ven este es el nail dust collector o y también sé que se me olvidé también les voy a estar enseñando cómo dibujar labios en uñas y les digo que no se van a querer perder este tutorial porque las uñas quedaron bien bien hermosas pero así es como se ve este nail dust collector aquí tiene esto para poder cambiar al filtro para poder cambiarlo limpiarlo después de haber usado el nail dust collector se me hizo un buen size porque no está tan grande ni tan chico ocupo bien en mi mesa y también es perfecto para usarlo en mí y también mis clientas si les tengo que decir que si hace ruidos o también en el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cuánto ruido hace pero aquí nada más les quiero explicar que se conecta aquí de al lado y ya obvio se conecta a la pared y después de eso aquí van a ver cómo yo le estaba subiendo y bajando de volumen les incluí este clip porque quería que vieran ustedes cómo de recio se oye el test collector a mí la verdad no me molesta con que absorbe todo ese polvo o la mayoría del polvo conmigo está bien el ruido pero aquí como ven yo me había preparado mis uñas había aplicado mis tips y después de eso nada más le corte el número a todas las tips y las hice un poquito más cortas aquí voy a estar usando mi slip solution de peatles y ahora voy a estar usando este color rosa de mccart como saben el color de hoy es color rosa el hot pink so por eso usé este aquí voy a estar haciendo esta uña completamente en color rosa y voy a estar aplicando nada más una perla larga y grande en la uña después de eso voy a estar moviendo el producto y básicamente nada más voy a estar agarrando el slip solution cuando lo necesito para que no se pegue el poli gel a la brocha y después de eso voy a estar empezar a mover el poli gel arreglando en el tip primero a mí me gusta hacerlo de este modo porque si siento que la área de cutícula no se llena de poli gel cuando uno empieza con el área de cutícula a veces como que se llena mucho eso después de haber arreglado en el tip ahora sí empiezo a comenzar a arreglar alrededor de la cutícula porque ya sé que el chip está perfecto no se va a mover ese producto entonces ahora sí en alrededor de la cutícula voy a empezar a tratar de hacer eso lo más perfecto que yo pueda ya después de que yo esté feliz de cómo se queda la cutícula no me gusta ser la tan gruesa y les recomiendo a ustedes en casa que no hagan área de cutícula tan gruesa después de que yo estoy feliz de cómo me quedó toda toda la uña completa ahora sí después de eso meto mi mano bajo la lámpara por 60 segundos para que esa uña se endurezca y se quede dura y no se mueva para nada yo hago eso porque no me gusta arreglar todas las uñas y después meter la mano bajo la lámpara porque así si se mueve el poli gel para los lados esperando que se arregle la uña que sigue mejor después de cada uña metan la mano bajo la lámpara aquí les quería enseñar el color que usé para mis siguientes uñas aquí este fue el color piel que usé de macar en esas dos uñas que ven ahí y también les quiero nada más enseñar un poco más de cerca el color rosa que usé de macar este como ven aquí ya me había hecho también mi uña de medio este color me encantó se ve bien bien bonito no les enseñe el proceso de esas uñas porque fue exactamente igual como la que les enseñe al principio no quería aburrirlos enseñándole lo mismo una y otra y otra vez eso ahora vamos a empezar con esta uña de aquí esta uña va a ser un estilo hombre que va a ser color piel a color transparente eso voy a estar empezando con este color transparente este color va a ser el que yo arreglo en el chip asegurándome que quede lo más plano lo más a nivelado lo más bonito que se pueda y esto básicamente lo voy a estar arreglando en el chip y trayéndolo cerca como a la mitad de la uña pero no lo voy a acercar a la cutícula este color no lo quiero ser cada cutícula nada más como un poco más de la mitad y para arriba y nada más aquí voy a estar asegurándome que todo quede lo más más plano que se pueda aquí noté que un poco de ese palito estaba pasando como por debajo de la uña y quería nada más asegurarme que todo quedara bien limpio aquí nada más limpio un poco por debajo después de eso metí mi majo mi mano bajo de la lámpara y aquí voy a estar aplicando el color piel cerca de mi cutícula este color lo voy a estar arreglando alrededor de la cutícula asegurándome que todo quede bien bien bonito y también trayéndolo más y más arriba cerca cerca de ese color transparente y cuando yo muevo este color transparente para arriba me gusta hacerlo todo parejo no me gusta hacer el lado derecho un poco más para arriba y el lado izquierdo más para abajo o con ninguno de ese ya me gusta traerlo todo para arriba pero igual aquí van a ver que nada más arreglo un poco alrededor de la cutícula aquí me me gusta a veces arreglar la cutícula primero depende depende en el día y cómo me siento pero no importa porque como la pelita está tan chiquita yo sé que no voy a tardar tanto tiempo moviendo el poli chill son no se va a llenar la cutícula de este producto aquí nada más voy a estar arreglando ahí primero y después de eso voy a empezar a traer el color hacia arriba aquí como les dije me gusta tenerlo todo derecho son nada más que tengo un poquito de poli chill y después de eso ahora sí voy a empezar a mover este poli chill más y más para arriba y lo más que lo subo lo más delgado y lo más transparente que lo hago les dejé el sonido prendido ahí en ese clip porque quería que vieran cómo se oye cuando me estoy llamando mis uñas el sonido también el dust collector so para ustedes nada más para referencia por si están pensando comprar este dust collector si hace ruido pero a mí me encantó siento que si absorba el polvo y me gusta me gustó es mi primer dust collector so no sé si hay otros mejores si quieren que pruebe trate otros déjenme saber en los comentarios abajo pero por ahora este sí me encantó mucho siento que tiene el volumen fuerte para poder absorber mucho del polvo pero aquí nada más voy a estar tomando mi lima de mano y voy a estar limando los lados de mis uñas después de haber limado los lados y asegurándome que todas esas uñas quedaran del shape que me gusta después de eso nada más tomé este nail drop en mi nail drill y voy a estar limpiando alrededor de la cutícula como les dije al principio no me gusta que quede esta área tan gruesa y me gusta que quede bien bien limpia especialmente cuando le hago sus uñas a mis clientes quiero que quiero que las uñas naturales y esta uña crezcan igual y no se pueda notar la diferencia por eso por eso me gusta limpiar bien 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 alrededor de la cutícula si están interesados en este nail drill bit se los voy a dejar en los links abajo lo compré de amazon so pueden ahí comprar también ustedes cualquier estilo de nail drill bit pero también ahí les voy a dejar el exactamente que yo estoy usando pero aquí como ven nada más voy a estar limpiando bien bien alrededor de la cutícula y les quiero recordar cuando usen nail drill bits tengan mucho mucho cuidado especialmente alrededor de la cutícula y este nail drill bit me gusta mucho porque siento que por el tip es menos probable de que uno se corte porque está redondo pero después de haber ya limado con ese drill bit nada más voy a estar tomando mi sanding band y con mi sanding band voy a dejar que quede voy a estar limando toda toda la uña y no tuve que limar tanto porque las uñas ya me quedaron casi aniveladas o nada más voy a limar un poco y 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 a veces hago este paso para poder asegurarme de que el tip quede bien bien derecho pero después de haber acabado de limar con mi nail drill tomé mi nail buffer y nada más voy a limar bien las uñas con esto para que queden lo más liso que se pueda este paso me ha gustado mucho últimamente porque este paso hace que la uña se quede bien bien lisa especialmente cuando uno va a hacer arte de uñas que es lo que voy a hacer hoy so por eso quise asegurarme de hacer esa parte pero aquí como ven nada más voy a estar aplicando los colores rosa aquí en mi lero corazón estos son los colores que voy a estar usando yo para la la parte de las uñas que es la el arte esto aquí nada más tomando estos colores este último decidí no usarlo se me hizo un poco más morado de lo que yo quería quería un poco más rosa so el primer color fue de betsy este es de mccard que es un color bien bien claro color rosa Después de ese también agarré el color blanco también de Macar Y nada más voy a estar aplicando un poquito ahí abajo Para que se me haga más fácil cuando empecé dibujando Y aquí también agarré este color de Maladie Susie Que fue un color como mediano, color rosa Aquí nada más voy a aplicar ese también Y oh my god estoy tan entusiasmada para esta parte del video Porque me encanta hacer arte de uñas Y hacer que ya las uñas como que se vengan to life Que se vea ya bien bien bonito So para empezar voy a empezar con esta uña chica Y voy a empezar por aplicar este color rosa Voy a estar haciendo un diseño como un poco como flecha Y un poco como triángulo So voy a estar haciendo dos uñas y que se encuentren en medio de la uña Aquí las quiero hacer estas líneas no tan delgadas Quiero hacerlas un poquito más gruesas para que se pueda ver bien el color So nada más voy a estar haciendo este color Y les quiero recordar que después de cada gel polish Meto mi mano bajo la lámpara Porque quiero que ese color se quede duro y no se mueva Y no quiero que se mezcle con los otros colores Quiero que se vea la diferencia entre todos los colores So aquí nada más voy a estar empezando a aplicar el segundo color Al lado de ese color rosa So nada más tomando y haciendo como les dije Esa línea gruesa No quiero hacerla muy delgada Porque quiero que se vea bien la diferencia entre todos los colores So no se me hizo tan fácil enseñarles bien bien el video Porque a veces ponerme en la posición para que ustedes puedan ver Y yo también es un poco difícil Pero ojalá ojalá puedan ver aquí como yo estaba arreglando las uñas Y aquí les quiero enseñar que con una brocha estaba limpiando alrededor Y haciendo que esas líneas queden lo más perfectas que se pudieran Aquí para el segundo color, al menos el tercer color Al último decidí mezclar dos de los colores Porque se me hizo como que necesitaba un color un poquito más oscuro que el que tenía ahí So mezclé los dos colores Y después de haber mezclado ya bien bien ese color Empecé a aplicarlo al lado de ese segundo color Y va a ser básicamente lo mismo para todo este diseño Es nada más hacer las líneas una tras la otra Ahí decidí quitar esa línea porque no me estaba quedando como quería So empecé otra vez Y les quiero recordar a ustedes en casa Que está bien equivocarse y empezar otra vez No se trata de ser perfectas Es tratarse de aprender más Y mejorar un poco más este Esta arte de uñas So quiero que sepan que también yo me equivoco Y como les estaba diciendo hace rato No importa, todos nos equivocamos Nada más con que le sigamos echando ganas Es lo que importa Pero después de haber acabado ese diseño Repetí lo mismo nada más que más cercas a el tip So aquí es lo que ven ahí Nada más ya había acabado esa uña chica Ahora sí en esta uña voy a estar haciendo el diseño de labios So nada más Ahorita les voy a explicar bien bien Como lo hice en el siguiente En los siguientes labios Pero les quiero decir que este diseño es muy muy fácil A mí se me hacía como que iba a estar difícil Porque se ve como que es difícil Pero ya cuando uno lo hace Es muy fácil Le quedan bien bien bonitas las uñas Yo creo que este diseño es mi favorito Últimamente para mis clientas Este es el que me ha gustado hacer mucho Pero bueno Vamos a empezar por hacer dos puntitos lado a lado Después de haber hecho esos puntitos Los conecto los dos en medio Y después de eso hago las líneas a los lados So nada más tomando un poco más de gel polish Haciendo esas líneas como para los lados Pero un poco como hacia arriba Para que se vea que sus labios están como sonriendo So es lo que hago ahí Ya después de eso Empiezo a hacer Bueno arreglo bien bien eso Y después hago una línea por debajo De ese labio de arriba Y después nada más Empiezo a hacerlo un poco más grueso Para que se vea ya como labio No nomás se vea como una línea Ustedes pueden hacerlo lo más grueso Que ustedes quieran en casa Pero ahí ya había acabado de hacer los otros labios Metí mi mano bajo la lámpara Y aquí voy a estar haciendo unas estrellitas So les quiero recordar que después de cada uña He estado metiendo mi mano bajo la lámpara Pero para mi siguiente uña La de en medio Voy a estar haciendo la mitad En ese color fuerte El color rosa So nada más voy a estar haciendo una línea Y después de eso Voy a rellenar el lado izquierdo Completamente de este color rosa Sentí que necesitaba rellenar un poco más Los lados de la uña Por eso con mi brocha chiquita Nada más me aseguré de que todo Todo quedara bien bien relleno de ese rosa Y después de eso Nada más tomé el color que sigue ahí El color rosa Para poder dividir el color polygel Con ese color rosa fuerte Nada más hice una línea para abajo Y después de eso Empecé a hacer estos corazoncitos So para los corazones Nada más puse dos puntitos lado a lado Y los conecté como un triángulo abajo Y después de eso Nada más acabé de dibujar los corazoncitos Y tomé un poco de gel polish blanco Y hice puntitos alrededor de esos corazones Que este diseño se me hizo muy fácil Pero se me hizo tan tan bonito So para esta uña de aquí Nada más voy a estar aplicando Top coat en toda la uña Y después de haber rellenado bien bien la uña De ese top coat Voy a empezar a aplicar ese brillo que ven abajo So nada más tomando ese brillo Voy a estar aplicándolo sobre toda la uña Y me gusta ese tray que tengo ahí abajo Ese trastecito Porque gacha todo el brillo que uno no usa Solo puede guardar otra vez después Pero aquí como ven Nada más voy a estar aplicando el brillo Sobre toda toda la uña Quería asegurarme de que cada cada parte de esa uña Tuviera un poco de brillo Este método se me hizo muy fácil Les hace ver tan tan bonito Me encantó como quedó esta uña de aquí Después de eso metí mi mano bajo la lámpara Y ahora como ven aquí Voy a estar aplicando un poco de top coat mate En esta uña Y también decidí al último Aplicar un poco de ese top coat Color No color Ese top coat mate En mitad de la uña del medio Y para la otra mitad Decidí aplicar top coat glossy Eso es lo que estoy haciendo yo aquí Y para mí Mi uña chica como lleva un poco de transparente También me aseguré de aplicar un poco de ese top coat Por abajo Para que se mirara lo más transparente que se pudiera Y después de eso Nada más voy a estar aplicando un poco de rhinestones en las uñas Ya saben ustedes que no son uñas estilo de jennifaje Si no llevan rhinestones A mí me gusta hacer las uñas buchonas Y que lleven muchas cosas O me encanta aplicar rhinestones Pero para mi último paso Como ya habíamos deshidratado mucho los dedos Aquí nada más vamos a estar hidratándolos un poco Con un poco de aceite de cutícula Nada más aplicándolo en todos los dedos Y así es como se ven las uñas de hoy A mí me encantó este video Si también a ustedes Por favor denme un thumbs up Déjenme saber lo que piensan de estas uñas En los comentarios abajo Los quiero mucho Y los veo en mi próximo video ¡Suscríbete al canal!